Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la aparición del pensamiento. Cada uno de nosotros nos hemos pensado, hemos preguntado cuándo los niños empiezan a pensar o a razonar como nosotros los adultos. Hay algunos principios básicos del desarrollo cognitivo. Piaget es uno de los teóricos más importantes que habla sobre el asunto. Piaget pensaba que los niños son curiosos por naturaleza y que son unos científicos natos. Él decía que cada uno de los niños busca y trata de descubrir y hacerse sus propias teorías. Los niños, según Piaget, entienden el mundo a través de esquemas, estructuras psicológicas con las cuales se organizan la experiencia. Él decía que cada experiencia le permitía estructurar y categorizar cada una de ellas. Por ejemplo, el ver una cuchara empezaba a categorizarlo como un utensilio para comer, según Piaget. Piaget también habla algo de dos aspectos muy importantes, sobre la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere a que los niños únicamente incorporan nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. En cambio, la acomodación, primero a través de las experiencias, modifican sus aprendizajes anteriores. Entonces, únicamente no se incorpora fácilmente, sino tienen que modificar las anteriores y hacerse nuevas teorías o nuevos pensamientos al respecto de un tema. Nos habla Piaget de algunos periodos. El que nosotros vamos a estudiar en este momento es el pensamiento sensorial y motor, que es de los dos, de los ceros, del cero, perdón, a dos años de edad. En este hay un ejercicio o que se ejerce lo que es el desarrollo de los reflejos. Usted sabe, como hemos visto también en los capítulos anteriores, que los reflejos son el ente importante y fundamental para la sobrevivencia de un niño. Por lo tanto, es lo que más se desarrolla al instante o al inicio de su nacimiento. Como por ejemplo, un niño recién nacido busca, por ejemplo, algo de comer. Significa que el reflejo de la succión está completamente desarrollado. Y obviamente, él decía Piaget que estos reflejos le permitían responder automáticamente ante estímulos al niño. Como por ejemplo, tocarse la mejilla o tocar la mejilla en el bebé, significaba que en el niño se va automáticamente a desarrollar un reflejo. También nos dice que aprender a adaptarse se desarrolla más o menos de uno a cuatro meses. Este niño ya empieza a tener sus experiencias y a modificar los reflejos. Ya no solamente desarrolla sus reflejos, por ejemplo, el de succión para comer, sino que por casualidad su dedo pulgar tocó su boca y empezó a succionar y empezó a sentir que le agrada esta actividad o este acontecimiento y lo empieza a repetir. Es cuando empiezan a adaptar ya solamente los reflejos. No solo lo hacen naturalmente, sino que ya lo piensan. Luego, dice que se realizan los hechos interesantes. Cuando a los niños ya les interesa algún objeto o algo que están mirando, los niños empiezan a reaccionar frente a ese objeto. Si alguien, por ejemplo, le besa, le abraza o alguien le habla, él ya lo reconoce y empieza a reaccionar positivamente. Los niños a esta edad ya responden a cuando se les llama por el nombre. A esta edad los niños ya te abrazan, ya estos niños te sonríen, te balbucean. Entonces, significa que los niños ya responden a un hecho que les interesa. Luego, ya dice que a los de 8 a 12 meses hay un comportamiento en forma deliberada. Empiezan a tener una conducta intencional. Ya a esta edad, por ejemplo, pueden comer solos, pueden empezar a quererse vestir. Entonces, ya su conducta es más intencional. Luego tenemos lo que es el experimentar, que trata de descubrir por qué los objetos diferentes producen resultados diferentes. Entonces, empiezan a ver por qué es diferente un cuadrado que un círculo. Por qué el círculo rueda y por qué el cuadrado no se mueve. Entonces, empiezan a experimentar con los objetos para ver qué produce. Entonces, esta experiencia o esta experimentación es lo que Piaget decía, que es por esto que los niños son unos científicos desde pequeños. A los 18 a 24 meses los niños empiezan a usar los símbolos y empiezan a gesticular y hablar. A esta edad ya se empieza a desarrollar lo que es el lenguaje. El segundo, segunda etapa que Piaget nos propone es la etapa del pensamiento preoperacional. En esta etapa ya se da con los niños más grandes a partir de los dos años hasta los cuatro años. Perdón, hasta los siete años. En esta etapa se desarrollan algunas, o vemos, algunos niños con problemas, por ejemplo, de egocentrismo. Y no tanto es un problema, sino es algo normal, ya que a esta edad los niños empiezan a ver las cosas o piensan que todos ven las cosas como ellos las ven. Ellos no creen que los demás pueden ver el mismo dibujo de otra forma. Ellos creen que todos están mirando de como él la observa. Este es lo que es el egocentrismo. A veces los padres se preocupan frente a esta etapa, pero tenemos que decirles que se tranquilicen, que el niño va a superar esta etapa y luego empezará a tener más altruismo y más empatía con los demás. Otro problema también de esta etapa es la centración. Es cuando los niños tienen la dificultad para ver que los objetos permanecen inalterables a pesar de los cambios de su apariencia física. Por ejemplo, algo muy sencillo es que tenemos dos recipientes del mismo tamaño con la misma cantidad de agua y si yo frente a ellos pongo la misma cantidad de agua en un recipiente mucho más delgado y más alto, ellos creen que más agua o más líquido habrá en el recipiente más alto. Ellos todavía no tienen la capacidad de ver que fue la misma cantidad únicamente que el recipiente ha cambiado. Por lo tanto, ellos no tienden a ver que hay ciertas cosas que permanecen y tienen esa dificultad para ver las apariencias físicas o ver los cambios físicos. Por último, otro problema de esta etapa es lo que es la apariencia como realidad. Ellos creen que todo lo que están viendo es lo que indica la realidad. Por ejemplo, los niños de esta edad se pueden asustar mucho ya que consideran que si frente a ellos se puso su hermano mayor, por ejemplo, se puso una sábana y lo trata de asustar, el niño en verdad cree que es un fantasma y se asusta. Es por ello que es importante que ellos, bueno, explicarle y también los padres sepan en cuanto al pensamiento en esta etapa y estas circunstancias. Quiero agradecer su atención y que por favor vean la importancia del desarrollo del pensamiento en los niños a partir del neonato. Gracias. Gracias.